...de Florencia, capital de Caquetá, nos hace llegar su inquietud, su pregunta. Me ha pasado con varios hombres con los que estuve y no tuvieron erecciones. ¿Soy yo la del problema? ¿Sería muy exigente? Dígame que no, por favor. Saludos. Está difícil esto, eh. Está difícil porque, bueno, o tenés muy mala suerte que de los hombres con los que estuviste varios tuvieron este problema o algo estás haciendo que esté generando esta situación. Me parece que tenés que revisar un poco tus actitudes. Probablemente seas muy exigente, probablemente seas muy retraída, probablemente hagas comentarios indebidos. Yo lo que te quiero decir es que la erección en el hombre es un fenómeno fisiológico o psicofisiológico natural, pero que puede inhibirse por muchas cosas. O sea, no es tan difícil que en el hombre la erección se pierda. Puede haber, por ejemplo, estímulos que son insuficientes, puede haber situaciones en las cuales el hombre se sienta comparado o se sienta inhibido o se sienta emocionalmente inseguro. Y hay mujeres que son muy buenas para hacer que el hombre se sienta más viril, más potente, más bueno en la cama, por así decirlo. Y hay mujeres que con cierto tipo de comentarios o determinadas situaciones hacen que los hombres se vean afectados en su respuesta sexual. O sea, ¿qué es lo que te recomiendo? Trata de analizar un poco qué es lo que hiciste con estos hombres, pero críticamente en el buen sentido, no para culparte, sino para mejorar. Y si con alguno de estos hombres tenés de repente una amistad o una relación de confianza, pregúntale, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que por ahí vos pudiste haber hecho como para que en él se genere este efecto? Gracias por sus preguntas a ustedes que siempre están ahí. Estamos en las redes sociales, siempre firmes para...